Hola a todos, os voy a enseñar la Panasonic Lumis G5 que me ha venido con este objetivo, que es un 4.5.6, no es muy luminoso, pero con buena luz se ve bastante bien y cumple bien su función por lo que no tenéis por qué acercaros mucho a aves, por ejemplo, que es fotografía o fotografía deportiva luego de esta G5, lo que más me ha gustado es el agarre, aunque es un poco más grande que las otras micro 4 tercios que tiene Panasonic pues tampoco es que el tamaño sea muy grande, no es como una reflex, pero el agarre es muy bueno el tenis mundial superior para los modos, manual, periodo de apertura, lo que queráis, escenas, botones más o menos son los de siempre es que tiene cualquier Panasonic de micro 4 tercios y el menú, un menú que se llama para acceso rápido a todos o casi todos los parámetros de la cámara, que siempre viene muy bien la pantalla trasera la pantalla trasera que para tomas un poco más complicadas de imposiciones, pues siempre está muy bien el visor óptico que esta vez no como los otros modelos que este sí que podéis usarlo en días con mucha luz que no podéis ver bien la pantalla trasera pues aquí lo tenéis y lo que tiene y que me ha gustado mucho es este dial aquí superior que se puede personalizar se puede usar como zoom para esta cámara incluso esta otra es que tiene aquí como un pequeño joystick pues a partir aparte de poder hacerlo manualmente con la rueda no como éste lo podéis hacer con el joystick e incluso asignarle esa función en la cámara pero en modo manual pues podéis asignar esta rueda trasera la prioridad de del valor F del objetivo y luego con esta frontal pues podéis ponerle el que controle el zoom o que controle la velocidad de autoración perdón el encendido muy rápido como siempre y el enfoque también muy rápido la pantalla me ha gustado bastante son muy similares anteriores de de lumix de los módulos que tiene micro cuatro tercios incluso aquí es donde tenéis para cambiar funciones zoom bueno aquí lo tenéis todo incluso incluso el que os había dicho aquí todas las opciones en un menú muy sencillo y fácil de encontrar que de la son g5 ya os haré dentro de poco el review sobre esta cámara y os diré y os mostraré imágenes y que piense sobre pero por su tamaño y agarre pues no es una reflex pero tiene muy buena ergonomía y no se nota incluso ni el peso la batería dura bastante por lo que puedo comprobar bueno ya nos vemos en otros análisis otros vídeos un saludo